Música Respecto a los animalitos, ah, pero en la llamada van a seguir rutinariamente, vamos a... Buenas noches, dale Ah, se cayó, se cayó Se cayó Se cayó Aquí se ha criticado mucho en este radio show cuando una persona maltrata a un animal ¿Ustedes acuerdan? Una persona que pintaban hasta de azul, un perro ahí Un perro, el liceíta Sí, pero ahora, en este video que yo traje aquí, a ustedes y a los amables televidentes Hay un niñito, vamos a esperar que el niño y el video, el audio ¿Se puede pasar? Sí, yo ¿Ese video tiene perro? Sí, no, consulté allá en producción, me dieron que sí Vamos a ver, vamos a ver si podemos pasar este video Hay un niño, es menor, un niño pequeño, pero es algo gracioso, no es algo que daña a nadie Vamos a ver Vamos a ver Ah, sí, vamos a ver que ya prontamente nos lo están elaborando Míralo ahí, ahí está, pómele audio, pómele audio Vamos a tratar Ahí está Mira, el perro, el perro, cuando juegue el audio Y se va a matar Pero mira Ahora, 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 venlo ahí Ahora, vuelve aquí ahora Vuelve, veo donde el otro perro ¿Vuelve el perro aquí, gringo? Vamos a ver, vamos a ver cuál es el punto, mamola Aquí, ok Mira ahí, el niño se ve que quería estar tranquilo O sea, no, te nervioso No, mamola Diciéndole al perro Entonces Es como una combinación de hipermetropía con sordero Entonces, ¿qué pasa? Que el niño, el niño no tenía otra herramienta que si le va por el perro y se le pegó, da a morderte y yo así entonces Tiene como cinco sentidos hipertrofiados No, no, no Primero le estaba jugando ¿El niño lo mordió? Eso, eso, es un abuso del niño Yo soy muy sensible con animales porque tengo un perrito Ajá Y el perrito en ningún momento le estaba molestando Uno perro quiere molestar, muerde directamente Esto fuiste a favor del perro El niño no tiene conciencia de que está grabando el padre, el tutor, del tutor, del tutor El niño se ve que lo que tiene son unos dos años Ajá Más de dos años no creo que tenga este niño O sea, que él tampoco tiene la conciencia de que está haciendo un maltrato a un animal ¿Y el perro cuánto años tiene? Depende, depende El año de ellos es por siete que vale El perro no sé Vamos a hacer una pausa porque viene Monono ahora Sí, por favor Monono vino hoy también Ah, viene Monono que vino ya No, no Viene cargado, vamos a hacer una pausita para estos 20 minutos ¿Cargado de qué? Porque aquí se ha hablado mucho, punto ¿Eh? Vamos a pausar No, no, no Vamos a hacer una pausa, ya lo saben Vamos a hacer una pausita para que se prepare Monono Vamos a interrogarlo aquí, a ver cuántas monas se ha tirado Vamos a ver Vamos arriba Vamos a hacer una pausa, ya lo saben Vamos a hacer una pausa, ya lo saben